Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios llamado Lectio Divina. Y está con ustedes su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lectio Divina para tratar de que vivamos todos la experiencia de Dios a través de su Palabra y así poderla compartir con otras personas que pueden estarla necesitando, ¿verdad? Entonces, hoy, día sábado, les voy a compartir esta Lectio Divina. Espero que sea de mucha edificación para todos. Antes de comenzar, quiero recordarle lo importante, que apoyes el canal para que esta obra de evangelización pueda llegar a muchas más personas. ¿Cómo lo puedes hacer? No te va a costar nada. Un dedito arriba al video va a servir de mucho para que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Y también el que compartas el video también nos va a ayudar mucho. Bien, sin más preámbulos, hoy vamos a comenzar porque el Evangelio de hoy es bastante extenso. Vamos a comenzar con la oración. Acompáñame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, entramos al primer paso del Alexio Divina. Te invito a tener a la mano tu Biblia, tu cuaderno espiritual. Y abrimos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. Como vemos, son 10 versículos. Vamos a leerlos por primera vez. Luego vamos a ir extrayendo sus detalles. Comenzamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro. O bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando que comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Y vamos a responderla. Vamos a ir paso a paso releyendo el texto, subrayando, extrayendo las partes más importantes y comentándolas. Comencemos. Te ayudo en eso. Y bien, el Evangelio de hoy nos ayuda a revisar la relación con los bienes materiales. Y trata dos asuntos de distinto peso. Nuestra relación con el dinero y nuestra relación con la providencia divina. Interesante el tema de hoy que nos plantea Jesús. Los consejos dados por Jesús suscitan diversas preguntas de difícil respuesta. Por ejemplo, ¿cómo entender hoy la afirmación, no puedes servir a Dios y al dinero? Bien, ¿cómo entender la recomendación de no preocuparnos con la comida, la bebida y la ropa? Veamos y repasemos cada versículo. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se entregará a uno y despreciará al otro. Nos dice Jesús, no podéis servir a Dios y al dinero. Cada cual tendrá que elegir. Tendrá que preguntarse, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Dios o el dinero? Eso era lo que Jesús quería transmitirle a los que los estaban escuchando, a sus discípulos en ese momento. Y nos los transmite también a nosotros. Es muy actual. Recordemos que la palabra de Dios se actualiza en nuestra vida, en nuestro momento que estamos viviendo. No es casualidad. Es la palabra de Dios actuando en nuestra realidad de vida. Por eso si escuchamos y si sentimos que la palabra nos está hablando directamente, es el mismo Dios que nos está exhortando. Entonces, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Dios o el dinero? De esto dependerá la comprensión de los consejos que siguen sobre la providencia de Dios. No se trata de una opción hecha solo con la cabeza, sino una opción de vida bien concreta, que envuelve actitudes. Versículo 25 Jesús critica la excesiva preocupación con la comida y el vestido. Esta crítica de Jesús provoca hasta el día de hoy mucho espanto entre la gente. Pues la gran preocupación que tiene un padre de familia, una madre de familia, es la comida y el vestido para sus hijos, ¿cierto? El motivo de la crítica es que la vida vale más que la comida y el cuerpo. Vale más que la ropa. Para aclarar su crítica, Jesús cuenta dos parábolas. La de los pajarillos y de las flores. Versículos 26 y 27 La parábola de los pajarillos O los pajaritos La vida vale más que la comida. Jesús manda a mirar a los pajaritos. No siembran, no almacenan y sin embargo tienen siempre algo que comer porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Lo que Jesús critica es cuando la preocupación por la comida ocupa todo el horizonte de la vida y de las personas. Sin dejar espacios para experimentar y saborear la gratuidad de la fraternidad y la pertenencia al Padre. Por eso, el sistema neoliberal es criminal. Porque obliga a la gran mayoría de las personas a vivir 24 horas al día preocupándose por la comida y por la ropa Y produce, en otra pequeña minoría rica, el ansia de comprar y consumir hasta el punto de no dejar espacio para otra cosa. ¡Wow! Y así vivimos. Jesús dice que la vida vale más que los bienes de consumo. El sistema neoliberal impide la vivencia del reino. ¿Cómo vivimos el reino si no nos queda tiempo? Sino de pensar en lo que necesitamos y lo que debemos consumir y comprar. Versículo 28 al 30 La parábola de los lirios El cuerpo vale más que el vestido. Jesús manda a mirar las flores, los lirios del campo. ¿Con qué elegancia y belleza Dios los viste? Si Dios los viste así, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? ¡Wow! Jesús insiste en las cosas de la naturaleza para que viendo las flores y el campo, la gente recuerde la misión que tenemos. Luchar por el reino y crear una convivencia que pueda garantizar la comida y el vestido para todos. Ojo, Jesús no nos está invitando a aflojear, a ser sinvergüenzas, a ser atenidos a otras personas. Nos está enviando o invitando a tener la justa medida en cada una de las cosas de esta vida. Jesús nos está llevando a la sanidad de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y así les invitaba a los discípulos en aquella época. Seguimos adelante. Versículos 31 y 32. No ser como los paganos. Jesús retoma la crítica contra la excesiva preocupación. Por la excesiva preocupación por la comida y la bebida, el vestido. Y concluye, son los paganos que se preocupan por todo esto. Es decir, los hombres que no tienen fe. Debe haber una diferencia en la vida de los que tienen fe en Jesús y los que no la tienen. Los que tienen fe en Jesús comparten con él la experiencia de la gratuidad de Dios como padre. Es una experiencia. Es la fe que nos lleva a la experiencia. Es decirle, Abba, Padre. Esta experiencia de paternidad tiene que revolucionar la convivencia. Tiene que engendrar una vida comunitaria que sea fraterna. Semilla de una nueva sociedad. Versículos 33 y 34. El reino en primer lugar. Jesús apunta a dos criterios. Buscar primero el reino y no preocuparse por el día de mañana. Buscar el primer lugar. El reino y su justicia significa tratar de hacer la voluntad de Dios y permitir a Dios que reine nuestra vida. Nada más y nada menos. La búsqueda de Dios se traduce concretamente en búsqueda de una convivencia fraterna justa. ¿Dónde buscamos a Dios? Solo en el templo. No, hermanos. En la convivencia fraterna. La búsqueda de Dios. Donde hay una preocupación por el reino, nace una vida comunitaria. Donde todos viven como hermanos y hermanas. Y nadie pasará necesidad allí. Allí no habrá más preocupación con el día de mañana. Esto es, no habrá más preocupaciones por acumular. El otro punto, buscar primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios tiene que ser el centro de todas nuestras preocupaciones. Así lo dejó claro Jesús. El reino pide una convivencia donde no haya acumulación. Y donde haya compartir para que todos tengan lo necesario para vivir. El reino es la nueva convivencia fraterna en la que cada persona se siente responsable del otro. De esta manera, de ver el reino, esta manera, perdón. Esta manera de ver el reino ayuda a entender mejor las parábolas de los pajaritos y de las flores. Pues, para Jesús, la providencia divina pasa por la organización fraterna. Preocuparse por el reino y su justicia es lo mismo que preocuparse por aceptar a Dios como padre y ser hermanos y hermanas. Es decir, preocuparme por mi hermano y mi hermana. Ante el creciente empobrecimiento causado por el neoliberalismo económico, la salida concreta que el Evangelio nos presenta y que los pobres encontrarán para su supervivencia es la solidaridad y la organización. El otro punto, una lama afilada en la mano de un niño puede ser un arma mortal. Todos lo sabemos, ¿cierto? Una lama afilada, un cuchillo afilado en la mano de una persona agarrada con cuerdas, es arma que salva. Así son las palabras de Jesús sobre la providencia divina. Sería antievangélico decir a un padre de familia sin empleo, pobre, con ocho hijos y mujer enferma, no ande preocupado con lo que va a comer y beber. ¿Por qué preocuparse del vestido y de la salud? Eso lo podemos decir cuando, al imitar a Dios como Jesús, nos organizamos entre nosotros para poder compartir, garantizando a los hermanos la supervivencia. De lo contrario seríamos como los tres amigos de Job. Para defender a Dios contaban mentiras sobre la vida humana. Sería como disponer de un huérfano y traicionar a un amigo. En la boca del sistema de los ricos, estas palabras pueden ser armas mortales contra los pobres. En boca del pobre, puede ser una salida real y concreta para una convivencia mejor y más justa. Ahora, llegamos al segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Te voy a compartir tres aspectos que he considerado importantes para mi meditación, para ayudarte a tu propia meditación personal. Vayamos a eso. Primer punto. Nadie puede servir a dos amos. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vacilan entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle. Y si es Baal, síganle a él. Pero el pueblo no respondió ni una sola palabra. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Muchos dicen seguir al Señor. Muchos decimos, sigo al Señor, pero nuestro corazón está más apegado a las cosas del mundo. Así es, tristemente, queridos hermanos y hermanas, y nos decimos cristianos, y nos decimos católicos, comprometidos. Y nos preocupa más perder las cosas materiales que el alma. Preguntémonos, tú y yo, ¿a quién servimos? Es en verdad Dios Padre, nuestro Dios, el Dios, o tal vez el Dios que manda nuestra vida, es el dinero. Segundo aspecto. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, nos dice Jesús. Jesús, no se inquieten, los que no conocen a Dios, se desviven por todas estas cosas. Todas las aves esperan en ti, para que les dé su comida a su tiempo, nos dice el Salmo 104, versículo 27. Jesús se refiere a los oficios masculinos de sembrar y cosechar. Y al femenino, de hilar y vestir. Si Dios así, se preocupa por sus criaturas más insignificantes, ¿por qué tenemos tanta desconfianza? Marta, Marta, tú estás preocupada, y te molestan tantas cosas, pero una sola es necesaria, nos dice Jesús. ¿Qué nos preocupa? Preguntémonos, ¿qué me preocupa? ¿Soy Marta o soy como María? Tercer aspecto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y si no os parece bien servir al Señor, acojan hoy a quien deben servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Por mi parte, mi familia y yo, serviremos al Señor. Lo dice Josué, capítulo 24, verso 15. Mi familia y yo serviremos al Señor. Con esa determinación y esa decisión, le respondió Josué. Esa debería ser una frase que podríamos poner en la entrada de todas nuestras casas. Casa de creyentes, casa de hombres y mujeres de fe, de familias de fe. Mi familia y yo servimos al Señor. Entonces preguntémonos, si eso es así, ¿se nota que servimos a Dios? Tus actitudes, mis actitudes, mi paz, tu paz, tu confianza, mi confianza, ¿lo demuestran así? Meditemos profundamente, hermanos, esta lectura de hoy que es maravillosa. Y llegamos al tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te invito a orar juntos y luego que hagas tu propia oración personal. Oremos. Padre bueno, quita de mí ese corazón dividido. No quiero servir a otros dioses, el dinero, el poder, el placer. Todos ellos me llevan a la preocupación y a la angustia. Quiero confiar siempre en tu providencia que nunca falla. Que mi única preocupación sea la de amarte y servirte más cada día. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina. Es momento de hacer el compromiso y el propósito. Como hemos escuchado que esta palabra nos ha hablado a nuestra vida actual. Hemos descubierto algo que no está bien, que se parece a la lectura, que se parece en algo a la exhortación que nos hace Jesús allí. ¿A qué me invita Jesús con esta lectura? Es momento de preguntarme eso. ¿A qué me invita Jesús? ¿A qué área de mi vida me invita Jesús que enderece los caminos? Y, queridos hermanos, es momento de hacer un propósito sincero. Es momento de ver realmente cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con el dinero. Tengo realmente esa confianza. Te dejo a que puedas hacer tus propios propósitos. Sé que es una lectura bastante fuerte que nos confronta a nuestra realidad, porque muchos de nosotros pueden estar pasando situaciones complicadas. Pero confiar en Dios y en los hermanos, eso es lo que nos invita Jesús a través de la fe. ¿Qué? Servir a Dios, servir al dinero. Ojalá podamos decir, igual que lo que escuchamos al final, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, deja aquí en los comentarios, ¿realmente quieres que servira al Señor? Deja ese comentario. Si has decidido y estás dispuesto, coloca allí, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Que así sea. Pon esa decisión y colócalo en la puerta de tu casa. Hemos finalizado por el día de hoy, esta lección divina maravillosa, que nos invita a una reflexión profunda, a enderezar nuestros caminos. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes sociales y gracias por ese apoyo que me has dado con el me gusta, que sé que lo has hecho. Recuerda suscribirte al canal, ya hoy llegamos a los 8000 suscriptores. Gracias a todos. Gracias por su apoyo. Gracias por suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas episodios y nuevos videos que estés subiendo. Recuerda que recientemente acabo de subir un episodio de la catequesis del Papa Francisco, interesantísima, que nos está hablando sobre el Espíritu Santo y la obra en nuestras vidas. Es interesantísimo esa enseñanza del Papa. Aprovechémosla porque el Espíritu Santo sigue hablando hoy a nuestras vidas a través de la palabra y a través de las reflexiones y catequesis del Papa, porque ese poder se le ha dado al sumo pontífice. Eso está escrito y se hace realidad porque la palabra de Dios no es mentira, no se lleva a la contraria. La palabra de Dios se cumple cada día y se está cumpliendo en Pedro, en la figura del Papa Francisco. Te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite, que tengas un excelente fin de semana. Recuerda mañana ir a misa y nos encontraremos en el próximo video. Dios te bendiga.